Hola primores, bienvenidos a un nuevo vídeo de este vuestro canal. Si eres nuevo o nueva, bienvenido a esta familia. Y si me has visto y todavía no te has suscrito, botoncito rojo abajo, campanita y nada, a que crezca esta gran familia. Venga, ¿a qué esperáis que empiece el vídeo? Bueno primores, primero, antes de empezar con el vídeo, os quiero enseñar los dos últimos regalos que he recibido por Reyes. Uno es este anillo de plata de la Casa Touz, me lo he comprado con la tarjeta de regalo, y estos pendientes de nácar y plata también de la Casa Touz. Y ya está, hasta aquí mis regalos de Reyes. Otra cosa que quiero comentar, he abierto un Facebook exclusivo para el canal. Podéis encontrar como Pepi Sánchez Nava, y luego el apodo de El Rincón de Pepi. Ahí, si os queréis meter, podéis hablar, comentar, sugerir vídeos, que os gusta, que no os gusta, digamos una comunicación entre todos nosotros, aparte de los comentarios del link. El canal, claro está. Pero bueno, ahí tenéis el Facebook, al final del vídeo, en la cajita de información tendréis linkeado el Facebook, y el Instagram, que también tenemos Instagram, y en la portada del canal también lo tenéis todo linkeado, para que ahí estamos, ahí nos metemos, ¿vale? Bueno, pues ¿de qué va el vídeo de hoy? Pues el vídeo de hoy va del rodillo de jade. Y os preguntaréis, ¿eso qué es? Pues esto es un masajeador facial. Lo usaban las chinas desde el siglo, bueno, lo usan, desde el siglo VII, y también se ha usado en centros de estética y tal, porque es, pues eso, para masajear la cara. Es piedra, el jade es una piedra, y tiene una temperatura constante, siempre está frío. Si lo metes en la nevera ya es una pasada, pero ya de por sí, siempre está frío. Y sirve, pues eso, para ayudarte a masajear la cara. Yo tengo dos, porque primero me compré este, pero es una piedra muy grande, que claro, para el cuello y la cara me sirve. Pero, para el contorno de ojos, claro, es enorme. Entonces me compré este, que tiene dos, este más grande y este más pequeñito. Que con el pequeñito es con el que me hago el contorno. Yo lo hago por las noches, ya os digo, cuando ya me he puesto las cremas y tal, me lo paso y la verdad es que me ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Para qué sirve? Sirve para un montón de cosas. Mirad, me he hecho una chuletita. Mejora la circulación de la piel, de la cara. Mejora la elasticidad de la piel, porque claro, ahora os explicaré cómo me lo hago yo, para que lo veáis. Drena la, o sea, yo por ejemplo retengo líquidos. Pues los líquidos que puedas retener, sobre todo aquí en las ojeras y todo esto, te ayuda a drenarlos y a expulsarlos. Reduce las ojeras. Relaja, relaja un montón, porque está fresquito, suave. Claro, te lo tienes que pasar sin apretar. Tienes que pasártelo suavemente, sin apretar. Reduce la oscuridad de las ojeras. Y bueno, ya sabéis, las piedras son una maravilla de la tierra, que nos ayuda pues a relajarnos. Hay varios modelos, no solamente, o sea, le dicen rodillo de jade, pero también está el rodillo de amatista, que es lila, el de cuarzo rosa, que es rosa, y luego hay otro que se me olvida el nombre siempre, que es negro. Pero no os preocupéis porque os pondré fotitos de ellos, ¿vale? Está el rodillo grande, el rodillo más pequeño, y luego hay un rodillo dentado, que es pues para hacer más presión en la cara. También os dejaré fotos. Yo ya os digo que la verdad es que me gusta mucho, y lo uso casi todas las noches. Les recomiendan usarlo un mínimo de tres veces por semana. Y es muy fácil, o sea, una vez que ya te has puesto las cremas y tal, yo empiezo desde la mitad, empiezo por abajo, desde la mitad hacia arriba. De la mitad hacia arriba. Me lo suelo pasar cuatro o cinco veces por la misma zona. Cuando he acabado con esa zona, subo, ya os digo, siempre de la mitad hacia arriba. De la mitad hacia arriba. Y luego al otro lado. Y así va subiendo por zonas. Cuando os duela la cabeza, os la pasáis por los hielos, así, suadita, ¿eh? Sin apretar. Sin apretar. Se sube despacito, sin apretar. Y la verdad, al tener dos, lo hago por los dos lados. Y la verdad es que me relaja tanto, que el dolor no es que desaparezca del todo, pero sí me ayuda. Yo no bebo, pero para cuando te pasas de traguitos, de beber a las noches, pues también te ayuda porque la frente te ayuda bastante. Ya os digo, está frío. Y si lo metéis en la nevera ya es una pasada. Aquí en la frente, este suelo usarlo solamente en esta zona de aquí porque es más grande. Y este que es pequeño lo uso en la frente. Para arriba y para el lado. Para arriba, así y para el lado. Y el contorno uso el más pequeñito, de dentro hacia afuera. Así. También me lo hago por los párpados, pero qué pasa que al tenerlo maquillado ahora no lo voy a... Luego, nada, lo lavas con una poquita de agua y jabón, lo secas bien sequito y está listo para el siguiente uso. Esto no tiene mantenimiento ninguno, ni pilas, ni nada. Es natural, total, total. Y va muy, muy, muy bien. Veo que no hay... Las youtubers que yo veo no suelen hablar de estas cosas, ni nada. Y me ha parecido bastante interesante para vosotros, mis primores, que sepáis que existe esto. Su precio, depende de dónde lo compres. Yo lo compré en una tienda local, de aquí donde yo vivo, de Galear. Y me costó, me parece que fueron 9 o 10 euros cada uno. También los podéis encontrar en Amazon. Pero bueno, el precio... A mí me han llegado a pedir hasta 30 euros por uno. Buscarlo y mirad. Yo os dejaré Amazon, os dejaré linkeado. Pero bueno, si queréis más información podéis buscar, informaros. Ya os digo. A mí me va muy bien. Es una cosa que no suelo ver por internet. Y me parece bastante, bastante interesante. Es una herramienta de belleza que cuesta poco y no tiene mantenimiento ninguno. Un poquito de agua y jabón y está limpio para la siguiente. Bueno, primores, espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Manitas arriba si os ha gustado. Y nada, que siga creciendo mi familia primor. Y hasta la semana que viene.